A este miércoles 27 de diciembre, el Ministerio de Trabajo reporta 11 denuncias registradas en la zona sur por el no pago del aguinaldo. Esta es la segunda región en el país con la menor cantidad, pues solo en la central se contabilizan 164 para un total de 228 en todo el territorio nacional. El sector comercio es el que más incumple con el derecho, seguido de servicios. Los patronos tenían tiempo hasta el 20 de diciembre para hacer la cancelación. La Erección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabaja durante los días de fin de año en procura del pago completo a tiempo del aguinaldo en el sector privado. Esto como parte de la campaña aguinaldo completo y a tiempo, que se extiende hasta el 4 de enero de 2024. De acuerdo con lo que establece la ley, el aguinaldo es un derecho de toda persona trabajadora que tiene al menos un mes de laborar para un mismo patrono y la fecha máxima de pago fue el 20 de diciembre. Por lo que desde el 21 de este mes se da atención exclusiva a las denuncias que ingresen por incumplimiento de este derecho laboral. En el caso de la región de la zona sur ubicada en San Isidro del General atienden este miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de diciembre de 2023 e inclusive miércoles 3 y jueves 4 de enero de 2024 en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.